Hola que tal, espero que se encuentren todos muy bien, el día de hoy les quiero compartir este desempaquetado de esta bocina bluetooth de la marca RCA me llamó mucho la atención este fin de semana que la vi en una tienda de conveniencia, Walmart para ser precisos me llamó la atención el precio, no se me hizo cara y por todas las prestaciones que al menos en el apartado de publicidad dice que hace esta bocina pues bueno, decidí comprarla y compartir con ustedes que tal si es un muy buen producto, después haremos un review para ver si de verdad vale la pena como dice, entonces este sistema de audio se presenta como un sistema no como una bocina ya que al ser bluetooth trae alguna serie de características que a mi me parecieron interesantes, la primera de ellas pues bueno es que trae cualquier entrada, cualquier opción de conectar que ustedes deseen trae un jack de 3.5 para conectar un auxiliar, trae lector de USB, lector de micro USB, aparte bluetooth y pues bueno entre otras maravillas trae una certificación IPX5, esto la hace resistente al agua, entonces eso también lo estaremos probando a ver si es cierto que podemos mojar este pequeño sistema y si funciona adecuadamente después de eso, trae o cuenta también con radio FM, eso también me llamó la atención ya que por cuestiones de seguridad aquí en mi país, aquí en México, es complicado ya traer un auto estéreo en el coche entonces esto va a ser las veces de auto estéreo, entonces esto si lo podemos bajar, llevárnoslo a donde vayamos, regresarlo al carro en fin, no habrá la acústica que un sistema de audio le otorga a un coche, pero vamos a ver también que tal se desempeña en ese apartado la batería, ese es un punto interesante también, la batería dice RCA que te dura 5 horas dependiendo el volumen al cual tú la estés operando vamos a comprobar eso, vamos a comprobar la potencia, también obviamente al ser Bluetooth y estar enlazado a nuestro móvil podremos contestar y recibir ahí las llamadas al mismo tiempo que la música entonces vamos a hacer el desempaquetado, vamos a ver que contiene nuestro paquete y posteriormente estaremos haciendo el revisado para ver si en realidad vale la pena les menciono el modelo de este producto, está algo largo, es una SP316BT Becker de la marca RCA en menos de mil pesos, si no mal recuerdo, si menos de mil pesos entonces vamos a ver que hace, venga entonces vamos con el desempaquetado ok, bueno de entrada tenemos el jack, el auxiliar de 3.5 y el micro USB a USB para la carga del corriente me supongo yo y nuestro sistema perfectamente bien empacado seguramente trae un micro manual de instrucciones un día de usuario, pues obviamente muy básico, realmente no debe de tener mucha ciencia aunque si son 15 aspectos a considerar esto es bien importante, esto para todos los productos que ustedes compren que lleven una batería de litio o una batería recargable es bien importante ponerlos a cargar por lo menos 12 horas o lo que indique el fabricante, en este caso el fabricante dice 24 horas así que bueno, tendremos conectada nuestra cocina todo un día antes de poderla antes de poderla pues, de poderle hacer el review como usar el manos libres en fin, pequeño manual acerca del FM, en fin vamos a ver que más tenemos por aquí vamos a quitar esto un momento luce luce aceptable se siente se siente un acabado plástico esto es plástico rígido se ve premium se ve fabricada con materiales de alta calidad y lo menciono, se ve no quiere decir que se sienta como tal este plástico se siente muy rígido se siente no se siente tan premium aquí lo vemos ok bien, bien aquí tenemos nuestro encendido nuestra conexión a la corriente el adaptador para USB para memorias para las tarjetas microSD para el auxiliar en la parte posterior pues está todo esto perfecto y este plástico pues parece ser que realmente es lo que le ayudan en la cuestión de la certificación contra agua porque pues bien si se moja por acá parece ser que no hay mayor problema esto debe estar hermético y esto también está recubierto con ese tipo de plástico entonces pues bueno vamos a ver si trae algo de corriente en este momento y no vemos que viene vemos que si trae corriente pero muy bien pues voy a buscar un track libre de derechos para hacer una prueba muy bien pues ya elegimos un track ya lo hemos puesto en un USB stick elegimos un track libre de derechos de la página de bensound.com a la cual pues hay que darle el crédito por subir ese material y pues bueno vamos a proceder a encender nuestra nuestra bocina nuestro sistema de audio voy a voy a conectar el USB bien ok y comienza a sonar nuestro track voy a subir el volumen a ver que tal se escucha ok lo máximo es 15 está al máximo suena bastante bien la verdad para hacer un equipo portátil de este tamaño suena bastante bien tiene algunas funciones de ecualización jazz pop classic pues suena muy bien la verdad es que no hay distorsión no se siente como un equipo de esos que estamos acostumbrados a ver mucho que son chinos que son armados bueno este también es fabricación china obviamente pero se siente que está cumple incluso con una norma oficial mexicana aunque no trae ciertos registros importantes para equipos electrónicos como es el de UL que es importante si cumple la norma de México el sonido me gustó mucho habrá que probarlo en exteriores yo creo que va a cumplir en el auto yo creo que va a cumplir también de manera sobrada ahorita estamos en un local de 6x10 entonces no hay mucha construcción y suena bastante bien no hay no hay un rebote no hay no hay ni mucho menos un eco me gustó mucho y pues bueno habrá que seguir haciendo pruebas vamos a ponerlo a cargar esas 24 horas que recomiendan y vamos a posteriormente hacer una prueba en exteriores para ver también lo de la humedad lo vamos a mojar a propósito a ver cómo se desempeña entonces eso ha sido todo por hoy por este video les agradezco muchísimo el tiempo que le dedican a este canal el tiempo que le dedican a mis videos muchísimas gracias y hasta la próxima gracias